en el segundo partido amistoso que sostuvo la selección mexicana empató a tres goles contra su similar de uzbekistán partido malo en el accionar del tri rescatando sólo las dos anotaciones de raúl jiménez y digo rescatando por todo lo que ha pasado el mexicano en los últimos casi dos años después de su lesión y además pues fueron goles de balón en movimiento y chingada y no de penal digo por todo lo que he leído siempre sobre raúl jiménez que solamente sabe tirar penales pero para eso hay que ser bueno y raúl guste o no es uno de los mejores del mundo desde el punto penal bien el caso es que se empató e increíblemente páginas y aficionados ticos promedios tuvieron las faldas suficientes para burlarse la selección mexicana recordándoles que ellos si habían podido ganarle a uzbekistán en un partido amistoso de preparación para mundial de catar que al final no los preparó para nada no les sirvió de mucho ya que fue la selección más goleada en la justa mundialista y con su dios navas bajo los tres palos pero el meollo el asunto es que se burlaron y lo hicieron a su modo a su estilo con la desvergonzadez que los caracteriza pero bien antes de pasar al tema morros dos cosas el primero es que en mi otro canal acabamos de subir este contenido donde la prensa tica más específicamente el señor smith mete una excusa nueva y dice que perdieron el partido contra los emiratos árabes unidos porque estos los espiaron los investigaron y sabían cómo iban a jugar para que se echen un clavado ok y por último estamos haciendo solamente 100 suscriptores de cumplir la meta del mes en el tema de los suscriptores así que si no les quita mucho su tiempo y el vídeo no los aburrió además suscríbanse denle like y compartan mi amigo luffy y yo se lo vamos a agradecer bien goma goma machín ok ahora sí vamos con el tema del día de hoy es que como lo comentamos al inicio del vídeo la selección mexicana empata contra uzbekistán en un partido amistoso y lo impensable lo increíble bueno si era pensable y si era increíble pero yo estoy diciendo esto para meterle melodrama no el asunto lo impensable lo increíble es que los ticos se burlaron de resultado cuando horas antes su selección había caído de una manera desastrosa en los pies de los emiratos árabes unidos y algunas las publicaciones fueron las siguientes esta fue en el descanso no digo porque no se saquen de onda lo que algunos llaman una final adelantada de la próxima copa del mundo pero quienes le llaman wey cae el gigante de américa al medio tiempo para la segunda parte se viene remontada pues si se vino con cosa rica no verdad no era tan difícil amigos ahorita le contestamos estamos pues no se me estresen final méxico 3 uzbekistán 3 que partidazo donde el gigante de américa logró sacarle un empate al gran equipo uzbekistan en se oye si perdió la alemania de centroamérica perdió el matagigantes perdieron los suizos y con goleada incluida pues creo que viéndolo mediocremente y aticándonos un poco pues es buen resultado para méxico no y algunos de los comentarios castrosos de los promedios fueron los siguientes costa rica le ganó ese equipo en uzbekistán el año pasado a visita error ese super partido del que el mundo estaba al pendiente que estuvo alerta no no fue en uzbekistán no fue de visita como es el puñetas este fue en el suwon world cup estadio ya sé que vale madre mi inglés pero bueno otra de ahí va suwon world cup estadio de corea del sur o sea en un campo neutral méxico debería de jugar con bermudas para ver si gana no pues costa rica siempre debería estar jugando contra martinique apenas contra ellos se ve algo disque medio profesional ahora le llaman el equipo los empates casita y como creen como demonios creen que le llaman a la selección de costa rica el cr7 más 4 y súmale todavía esto que nueve meses solamente tiene una victoria a ver a ese fenómeno tico ustedes qué nombre le pondría jaja no le ganan a nadie qué curioso verdad digo costa rica en 100 años solamente le ha ganado seis veces a méxico en los últimos 30 años solamente tienen dos victoria contra los aztecas y ya hasta pierden contra selecciones del área o de las que tanto ellos se han burlado así que les propongo algo los ticos por medio esto viene desde el fondo mi chingado corazón que levanten un continente nuevo que le llamen tico marvel y que solamente esté compuesto por costa rica obviamente por martinica y por arabia saudita tal vez solamente tal vez ahí ganen su copa navas porque obviamente le van a llamar así copa navas al torneo más importante de su zona no y qué dicen de memo showa que se comió el tercero pues lo mismo que dicen ustedes de navas que se comió tres de los cuatro goles o sea nada lo más rico es saber que méxico hizo el 3 a 2 al 88 y el 92 les empataron ya me imagino el hígado de los mexicanos el hígado está jodido porque aquí hay para las promos pero creo que yo está más jodido que en el mundial tu selección sea fue la más goleada y que en la copa oro empataste contra el salvador a cero contra el salvador el peor salvador de toda la historia ya me imagino la cola de los ticos por medio como de estar meji yerdas gracias por existir de quién nos reiríamos si ustedes no existían y eso que no tienes nada de qué reírte puñetas pero wey may si hubiese nacido en méxico su perra vida o el pachangón que tuvieras ahorita todavía por la derrota de costa rica pero lo siento mucho no tuviste el placer no tuviste la dicha haber nacido acá así que solamente te queda esperar las migajas que te tira tu señor padre tu méxico lindo y querido este es del mismo puñeta que acabamos de leer mejillerdas inútiles y mediocrasos los más violados en los mundiales y ni vergüenza les da de hablar de otros por idiotas como vos es que me burlo de su maldita existencia wey madres la princesa el princesa la chingada que sea se enojó el mae tiene un pasado el mae algo le hizo alguna mexicana o un mexicano no sé yo pero si es vato el compa este pero bien raro porque se pinta la chingada muy muy parecía la falda tica pero bueno su odio es mucho wey tranquilo murrillo tranquilo respira come algo y no deja de chillar porque el chile nadie va a dejar de hablar de los promedios y literal sin su existencia los más de 50 canales exponiendo sus estupideces no existieran así que cállate al océano ponte el pañal y dile a tu prima la falda tica que la quieres con todo tu tico corazón ya este si le voy a dejar la foto de su cuenta y le voy a dejar su nombre también igual es una cuenta falsa de hecho dicen dicen las malas lenguas dicen el mitote por ahí que es la falda tica con una de sus multicuentas pero no sé lo que sí sé es que andan todas las páginas y comenta exactamente lo mismo el cerebro hediondo que tiene no le da para más así que solamente se limita a copiar y pegar y contestando a esta página donde nos quiere ilustrar nos quiere educar de cómo se ganan ciertos partidos pues bien aquí le tengo su respuesta méxico 1 alemania 0 digo alemania 4 costa rica 2 méxico 1 españa 1 digo españa 7 costa rica 0 méxico 0 ecuador 0 digo ecuador 3 costa rica 1 méxico 2 a 0 y méxico 3 a 0 contra guatemala digo guatemala 1 costa rica 0 méxico 1 a 0 contra panamá en los últimos tres partidos digo panamá costa rica 2 partidos 1 0 para panamá y después 2 a 1 y en copa oro méxico y tres victorias consecutivas en contra del salvador digo el salvador 0 costa rica 0 y la única ocasión en que méxico jugó contra los emiratos árabes unidos estos empataron a 2 digo emiratos árabes 4 costa rica 1 ven no era tan difícil más muy bien morros pues este fue el vídeo del día de hoy espero que les haya gustado se sorprendieron ustedes con las declaraciones con las publicaciones de las páginas de los aficionados técnicos promedios yo no ustedes sí tú charro te sorprendiste no no pero nada para nada por cierto por cierto quiero mandar un saludo al puñetas que dijo que me sacaron del show que yo que valía madre que la chingada tranquilo charro tranquilo tranquilo si hubo un puñetas ahí que nos escribió y que sacamos al al charro buchón del show y no se va a hacer charro está conmigo desde que empezamos este chingadero así que el charro se queda no de nada charro bien un chingo me quede así este pues no creo que nadie se sorprendió de las declaraciones de los comentarios los ticos lo curioso es eso pues de que no habían pasado ve cuántas horas habían pasado cuatro o cinco horas que eran este que cosa rica había perdido y con goleada cuando ya se estaban burlando de méxico o sea si está cabrón si está difícil dígame en qué otra parte del mundo sucede eso sabemos de antemano que en sudamérica hay buenos tiros sobre todo ahí este chile con perú argentina uruguay brasil no se mete tanto al baile por ahí pero por ahí hay mucho tiro yo he ido a las páginas de ellos y no es tanto allá lo que suelen hacer se meten mucho con los temas sociales con los temas futbolísticos no tanto porque en esa zona solamente tres han ganado este la copa del mundo y una que otra y de los demás han ganado una copa américa pero en general casi nadie no ha ganado nada ahí entonces se meten con temas sociales pero así como aquí que un país que un aficionado que la prensa que las páginas que las redes sociales estén tan al pendiente de de méxico no 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 nunca me había tocado y pueden decir oye pues sí may pero ustedes son más de 50 canales que están esperando a ver nosotros cuando la regamos para que suban videos y la chinga pues sí pero también yo demostré en su momento porque y cómo empezó esto nadie se metía con costa rica hasta que ustedes empezaron a meterse con los mexicanos y de la nada digo cómo te vas a meter cómo vas a criticar cómo te vas a burlar de un fútbol que es mil veces superior al tuyo en todos los renglones o sea es es ilógico y lo he dicho muchas veces imagínense que nosotros mexicanos no burláramos de brasil no burláramos de de alemania de españa de italia que por sus estadios que esto que jugadores que los extranjeros que no ganan que no fueron la mundial la chinga no hay niveles y es una escalera esta madre y lo siento chicos promedios ustedes están hasta abajo hasta muy abajo digo no han ganado nada entonces se trata de entender que se burlen pero al final uno no logra comprenderlo y al final sucede lo que está pasando ahorita los exponemos y nos burlamos porque al final de cuentas estos ya sí es una burla digo por lo que están tratando de hacer así que pues bueno material va a haber material siempre va a haber el tico por medio lo dije una vez y lo vuelvo a decir no duerme no descansa y no perdona muy bien ok entonces aquí les dejo mi instagram para que me sigan y me manden sus vídeos temas publicaciones y comentarios a reaccionar en la descripción voy a estar dejando el enlace a mi otro canal para que vayan y se echen un clavado y el enlace de la página oficial en facebook dicho esto vamos a pelar gallo a remorros pues